La verdad que no, nos pudimos salvar el descenso faltando dos o tres fechas, pero bueno, vinimos a competir, no es el resultado que queríamos, queríamos cambiar la imagen que dejamos acá en Lima, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir trabajando para conseguir mejores resultados. En cuanto a ti, ha sido 13 goles en esa temporada, ha sido un buen año goleador, ¿cuál es tu futuro? ¿Sigues en comerciantes? No, acá bueno, se me terminó el contrato, este es el último partido, y bueno, ahora me iré a tomar unas vacaciones, me voy a ir para Argentina con mi familia, disfrutar un poco, porque la verdad fue un año difícil y complicado, solo uno sabe lo que vivimos durante todo el año acá en el club, pero bueno, como te digo, me voy a tomar unos días, relajar un poco con la familia y esperaré a ver qué pasa para el futuro. Hay muchas cosas por mejorar. Sí, obviamente, hay muchas cosas para mejorar, es el primer año de comerciantes en primera después de que descendió y seguramente vendrán mejores cosas, con trabajo, sacrificio, van a venir mejores cosas. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a usted. Ahí está, compañero, la palabra de Matías Sen, el goleador de Comerciantes Unidos, 13 anotaciones.